Que bonita gente hay aquí en en vivo ¿Vayas? ¡Ánimo a bailar todo el mundo! Así como bailamos en nuestra tierra Monterrey ¡Ánimo! Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Y caí en tus lindas y no me vencés Que lo pido en tu vida, solo diversión Una mujer más para tu colección Me brujaste al ver Y en tus ojos ves Sosiste en grasa Y a ver cómo dice ¡Méjito! Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque el bien sabido que el de amor entrega De cualquier manera tiene que llorar ¡Somos dicen! Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado de jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¡Livir! ¡Ánimo! Tropecé de nuevo y con la misma piedra Y embrujaste el verbo y en tus ojos verdes Te pusiste tramas en mi corazón A ver cómo dice, bien fuerte Tropecé de nuevo En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Dice, tropecé de nuevo con la bella En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado jugar con fuego Tropecé de nuevo y con ello vié Bien, bien ¡Woo! Muy bien, muy bien